Con mucho sufrimiento de por medio, la selección paraguaya de fútbol masculino consiguió este martes la clasificación para los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de París 2024. La Albirroja se impuso ante la selección de Malí por un ajustado marcador de 1 a 0, ganando su segundo partido consecutivo en el grupo D, donde la Albirroja avanzó a la siguiente ronda como segundo, con 6 puntos en su haber. En un partido que se jugó con mucha intensidad por ambos lados, Paraguay fue claro dominador del trámite y se puso muy temprano en ventaja con un tremendo golazo de zurda de Marcelo Fernández tras una gran jugada colectiva con Julio Enciso y Marcelo Pérez, en el que sin duda competirá por ser uno de los mejores o acaso el mejor gol del torneo hasta el momento. Antes y después del gol, la Albirroja se hizo dueña de las principales acciones durante la primera mitad, exhibiendo el fútbol ofensivo y vertical característico del campeón sudamericano, recuperando muchas pelotas en el medio, ganando la mayoría de los duelos individuales, presionando alto en la salida y ensanchando la cancha con la constante proyección al ataque de los laterales. No obstante, como ya ocurrió en el partido anterior, Paraguay volvió a malograr varias situaciones de gol durante los minutos iniciales, donde el equipo además careció de la precisión necesaria para asestar el pase final y capitalizar jugadas que llevaban peligro hacia el arco contrario. La Albirroja se paró con un 4-3-3, con Alexis Cantero y Diego Gómez ocupando la demarcación de interiores, y con Marcos Gómez, de gran partido a nivel individual, jugando como pivote. El equipo prácticamente no pasó sus zocones durante la primera parte, con una dupla central muy sólida conformada por Fabián Balbuena y Ronaldo de Jesús, que incluso por varios pasajes del partido trató de salir jugando por abajo y lo hizo bien, a veces filtrando pases entre líneas para Julio Enciso que jugó un poco más atrasado que los delanteros, y en cuyos pies la Albirroja pudo haber logrado el que hubiera sido el mejor gol del torneo, en una aventura individual del jugador del Brighton que se quitó rivales de encima, aceleró y sacudió un latigazo que pasó rozando el palo izquierdo. No obstante, Paraguay entró más frío en el segundo tiempo donde el equipo tuvo que encomendarse a un par de atajadas providenciales del Gatito Fernández ni bien arrancó la complementaria, y esta vez hay que decirlo, honor a quien honor merece, gran partido del Gatito Fernández que evitó la caída de su valla en varias oportunidades, mostrando mucha seguridad bajo los tres palos. De la misma manera, otro punto a corregir es la cantidad de pelotas que Julio Enciso perdió de manera innecesaria cuando el equipo estaba lanzado en ataque y con muchas opciones para descargar el pase, lo que en consecuencia generó que el equipo se llene de amarillas intentando recuperar la posesión, y en una de esas Marcelo Fernández fue amonestado y se perderá el próximo partido. Son detalles que se deben trabajar, Julio Enciso es un jugador con muchas condiciones pero que tiene que jugar más con la cabeza, porque básicamente por su culpa a Paraguay casi le empatan el partido en varias oportunidades, a causa de sus malas decisiones en ataque engolosinándose con la pelota, perdiendo balones y dejando a todo el equipo mal parado. Otra cosa que el técnico tiene que ajustar es no tardar tanto en meter cambios, Jarasagir nuevamente tardó demasiado en refrescar el equipo cuando Paraguay sufría el estado físico de los jugadores de Malí. Recordemos que en los Juegos Olímpicos se están adicionando muchos minutos los partidos se hacen muy largos, por lo tanto hay que ser estratégico y saber en qué momento cambiar para que el rival no te empuje hacia tu arco como pasó en el segundo tiempo, donde a mi criterio Paraguay sufrió más de la cuenta por no saber administrar los tiempos. Tampoco quiero terminar el video sin destacar el trabajo sucio de Marcelo Pérez, un jugador que corre y pelea todas las pelotas y al que solo le falta ajustar un poquito la pegada para efectivizar las ocasiones que le quedan, pero al margen de eso su contribución para el equipo es enorme. Lástima lo de Marcelo Fernández, el jugador más decisivo de Paraguay en el torneo que no podrá jugar el próximo partido por acumulación de tarjetas, y esperemos que el técnico lo pueda reemplazar de la mejor manera. Lo importante es que Paraguay clasificó ganando sus dos partidos con total autoridad tras el Maldebut, tercera clasificación a cuartos de final para la Albi Roja en su tercera participación en el fútbol en los Juegos Olímpicos, una estadística encomiable que esperemos se pueda mejorar este viernes, cuando Paraguay se enfrente contra Egipto por un lugar en las semifinales. Vamos Paraguay carajo, si jugamos con el mismo carácter le podemos ganar a cualquiera, el viernes tendremos la oportunidad de competir por alcanzar nuevamente las semifinales de otro torneo continental y pelear por una nueva medalla olímpica, tenemos un equipazo y confío en que la selección podrá derrotar a Egipto y seguir en competencia el día viernes, así que espero conocer tu opinión en los comentarios, cómo viviste esta histórica clasificación albi roja a cuartos de final, en mi caso personal es la tercera vez que me toca ver a Paraguay clasificado a los cuartos de final de un torneo a nivel continental, así que espero que lo hayan disfrutado, sobre todo los más jóvenes que forman parte de la audiencia del canal, y el viernes, vamos por más. Lo dicho sin nada más que agregar, yo soy Yagualete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!